Gol del Fluminense, a los 31 de este segundo tiempo, la armó toda él, la armó Fred, señoras y señores, maldazo de agua fría, le está ganando el Fluminense a Cerro Porteño aquí en Paraguay, por 1 a 0. Y se sacó de encima Erner, no lo pudo tocar Villarreal y va, y retroceden, retroceden, le dan campo para la creatividad, para la decisión a Fred. Cuando ya ahí hay que apurar, hay que apurar al delantero para que no tome este tipo de determinación, lo agarró contra pierna y ubicó la pelota.